Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde se encuentren. Pues en esta ocasión vengo a hacer solo un especial, tiene varios días que no hago un video, estaba haciendo, o de hecho estoy haciendo un tutorial de Manta Pacific o Manta Atlantic, que es el mismo token, simplemente uno es capa 2 de Ethereum y el otro es capa 1 en Polkadot. Vienen varios airdrops, es otro especial de airdrops y terminamos ahí con los que de momento considero más importantes. Seguimos haciendo todos los días swap en Júpiter, luego me vengo y abro limitadas, acabo de cerrar una limitada, como pueden ver la tengo, a su misma vez hago DCA, de hecho vean, tengo una que acaba de cerrarse, DCA, estaba comprando Consolana, estaba comprando Honey y luego lo regreso a Honey, tengo inclusive abierto un futuro, vean, aquí lo entré, aquí lo puse, es muy largo, estaba empezando a retraerse, pero aquí tenemos esto. Ok, es simplemente estar operando todos los días, mientras más dinero tengan, pero como pueden ver no es una cantidad grande la que tengo, más volumen generan y más tokens dan. De la otra manera que pueden generar volumen sin mucho capital es nada más haciéndolo constantemente. Las operaciones o las comisiones en Júpiter Consolana son bajísimas, entonces sí vale la pena, yo he estado haciéndolo todos los días, a su misma vez he continuado haciendo, o no, no continuaba haciendo, continúo, donde lo tengo, aquí, en Dimension y continúo también aquí con la cartera o la billetera Kepler en los tutoriales que hicimos, constantemente estoy verificando y ahí viene otro, por eso tengo aquí Bitfrost, viene otro de Manta Pacific y Manta Atlantic. Ok, simplemente ese es bastante largo, tengo que hacer un especial para hacer solo ese, va a ser uno como de 20, 25 minutos, se tarda bastante pasarse de uno a otro, tengo que explicar cómo funcionan ambas billeteras, porque una es en Ethereum y otra es en Polkadot, pero ahí viene, es por lo que me he estado tardando, a su misma vez también viene un especial con muchísimo trabajo, horas, horas y esfuerzo, indicadores, volumen, es muy difícil poder aplicar el volumen en TradingView, mas sin embargo, lo que se puede leer de volumen y lo que se puede traer de indicadores que utilizan este volumen, he estado programando un indicador, como pueden ver, aquí lo tengo ya puesto, bastante bueno, no va a ser un indicador, voy a hacer todo un especial, no es un indicador el cual cuando se abre, se entra, aunque bueno, no hubiera estado mal, como pueden ver, si yo hubiera entrado, por lo general los indicadores se abren o se abre la posición en el momento en el que cierran la vela, pero si hubiera abierto la posición aquí, hubiera tenido varios días relativamente positivos, igualmente aquí, cerrando esta, me hubiera dado un susto, pero estaríamos en buen nivel ahora. Ya llegará el momento en el que explique, tengo varias señales, como pueden ver, SmallPod, Buy, y por aquí tengo otra que se llama SmallPivot, luego tengo otra que se llama Pivot, ya lo estaré explicando y es uno gratis, lo único que tienen que hacer es entrar al Telegram y participar con nosotros, entrar a Telegram, ser parte de la comunidad, se va a dar gratis, después de horas y horas, prácticamente días, es también por lo que no he hecho videos, he estado muy consciente y muy activo en lo que se necesita para ser un buen indicador. No solo es el indicador, se tiene que mezclar con Order Flow, Order Book, Volume Profile, cualquier otra técnica, estructura o chartismo, cualquier otra técnica que se haya comprobado que es buena o que es efectiva, este es solamente direccional. Ya lo explicaré y ya lo publicaré. Todavía no lo publico, como pueden ver, se llama, es el nombre genérico, Simplified Signals. Ya lo estaremos cambiando y le vamos a poner Grupo Trencrito o GTC. en su momento. Más sin embargo, en general, esto era para noticias, qué es lo que está pasando o qué es lo nuevo. Tenemos algo en Twitter que me ha estado llamando muchísimo la atención. Twitter, le sigo diciendo Twitter, pero en sí es X. Está con jadera. No puedo creer que es de mis monedas favoritas y no la tenga en el... en el... en el... en el... en el... oficial. Estoy siguiendo a este, pero no es el... en el oficial. H-Bar. Vámonos a lo que se está nombrando, que fue lo que me llamó la atención. Jadera Bar acaba de hacer otra asociación con esta compañía Mondoles o Mondeles. No sé si la conozcan. Es prácticamente derivada de Kraft, derivada de todas estas galletas, de todos estos productos, Kool-Aid, Oreo. Es una compañía grandísima, se enfoca en alimentos y va a empezar a trabajar con jadera. ¿Qué va a hacer? No sabemos, pero se une a IBM, se une a Google, se une a... Hitachi, se une a... ¿qué otro de los grandes está? Se me fue el nombre. Creo que está Mercedes Benz o Jaguar. Hay varios. Se une a la compañía que hace las galletas Ritz. Otro de alimentos que ya se confirmó va a ser un metaverso es los dulces Starburst. Van a ser un Starburst metaverso en jadera y pues no deja de hacer asociaciones. Y a su misma vez, como podemos ver aquí, he empezado ahora sí a subir y subir bien. En los últimos... En la última semana, poco más de una semana, ha subido prácticamente un 26%. Ha empezado a despertarse. Sin embargo, todavía... Vamos a tratar de hacer uno que tenga más historia. Todavía... O de hecho, bueno, ¿para qué sigue? No, no. Tengo cerrado ahí. A ver aquí. Con Ethereum. Con Ethereum, con Tether. Son las nueve de la mañana acá, apenas empezando el día. El indicador, todavía estamos a muy buen nivel, como pueden ver. Apenas está empezando a tomar... Acaba de romper el click, yo sé. Se regresó, vino prácticamente y tocó aquí. De hecho, nos está diciendo en dónde va a tocar. Y lo podemos poner. Esto de aquí es... No toca aquí, pero sí toca aquí. Y aquí nos dice prácticamente dónde está el soporte. Sube y... Aquí está en... Tratando de pasar esta resistencia. Vamos a quitar esto de aquí, ya que el click se movió. Después, no voy a hacer en sí análisis técnico. Estoy revisando aquí en vivo los tokens, que son los que más he platicado, los que más... Más pienso que van a dejar ganancia en este bull market. Y vean, todavía estamos a muy buen nivel. Solo... Solo de aquí, si nos da el máximo histórico, es un 600%. Ok. A su misma vez, vean, las altcoins han empezado a subir. Este es... Excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum. Son aproximadamente ambos 527 billones de dólares. Realmente muy pequeñito el mercado en comparación a lo que está ahorita en cripto. A ver, vamos a... Estamos ya prácticamente en 2.6 trillones, pero uno solo está... Uno solo está en Bitcoin. Y punto 3 está en Ethereum. Realmente aquí debería de ser, entonces, 700. No sé qué más se está excluyendo. Se supone que es nada más Bitcoin y Ethereum. Algo más se está excluyendo. Pero en sí, el mercado tiene muchísimo todavía por subir. Vean. Solo si llega al nivel que estuvo en... Un 100%. Ok. Recuerden, esta es liquidez que va a entrar directo a las altcoins. Y es cuando las de muy pequeño capital van a empezar a subir. El mismo metal está empezando a subir después de unos días de consolidación. Está empezando a subir. Ok. Y vámonos a Bitcoin. La más interesante. Curiosamente, vean. A este nivel o a un tic de este nivel, Fibonacci, es donde empieza a tener algo de resistencia o de retracción. Y vean, curiosamente, también es el nivel... Siempre Fibonacci tiene algo relacionado con las resistencias o con los soportes. Y vean, curiosamente, es el nivel del 2021, diciembre del 2021, cuando veníamos en la bajada, donde hubo algo de soporte en su momento. Ahorita es resistencia. Ok. Algo más que quería también mostrar y enseñar, decir, bueno, estamos por buen camino. Estoy hablando en general de todo lo que he estado pasando porque tenía varios días que no me conectaba. Como les he comentado, he estado haciendo muchas cosas. También he estado operando. Y recuerden, cuando estoy operando, cuando estoy analizando, por lo general, no hago videos. Esto que estoy por mostrar, o que estoy por enseñar, está... Acaba de pasar hace un par de horas. Vean, está... El nivel de ballenas en Glassnode en 2080. He hecho varias análisis del blockchain y siempre he dicho que me gustaría estar en el... Entre 2100 y 2020. Entre 2120 y estamos acercándonos ya. No, algo así no. Quiero hacer uno más histórico. Quiero prácticamente también mostrar, así como Bitcoin está en un nivel en los gráficos que no había llegado desde el 2021, perdón, vámonos a estos niveles. Así, de igual manera, la acumulación de Bitcoin, de billeteras con mil Bitcoins o más, no había estado tan alta desde el 2022. Prácticamente en noviembre del 2022. Tenemos ya un año y varios meses, no dos años. No teníamos un nivel tan alto de ballenas, pero recuerden, aquí era cuando estaba bajando, habían estado los 16, era cuando estaban vendiendo. Aquí estamos de subida. Pero estamos ya llegando a los niveles que dije, aquí es donde vamos a tener un bull market. Aquí es donde me gustaría llegar a este nivel y vamos por buen camino. Empezaron a subir y muy fuerte. Como ven, llegó a 1992 y de ahí, después de esta bajada aquí, empezaron a comprar. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que están entrando ballenas. Hay siempre que estar del lado de donde esté el dinero. Hay que empezar a seguir esto. Y si viene una corrección, aquí nos avisó, muy fuertemente empezaron a bajar después de que llegó un nivel alto, 2030 empezó a bajar, a bajar, a bajar, y se fue 2030 al punto más bajo que hemos tenido desde los últimos tres, cuatro años. Tendríamos que compararlo también con el bullpero del 2020 creo. No va a ser esa comparación, es mucha historia, pero el nivel más bajo que hemos tenido en muchos años y ahí dio esta bajada. Ahí nos anunciaron que estaban vendiendo, que iba a bajar a este precio y que iban a comprar porque ya empezaron a entrar fuerte. ¿Ok? Algo más que también quería traer antes de despedirme a este mini especial era a ver aquí también lo pongo es otro indicador que seguimos constantemente lo tengo está refrescando ahí está ya nuevamente token metrics está en bullish y empezó a subir el mercado está en 83 y todo está en verde lo único aquí que es interesante es que estamos en bitcoin season recuerden cuando estamos en altcoin season es cuando tenemos que empezar a manejar más el peso y antes de irme voy a poner otro el último indicador que hemos estado siguiendo constantemente estos son indicadores todos de sentimiento en nada para traer cómo está el mercado cómo se siente que realmente está pasando estamos en un mercado bajista estamos en un mercado alcista buscando el indicador aquí está excelente ok aquí podemos ver exactamente cómo estamos estamos empezando a tocar aquí este indicador vean estamos en punto tocamos un poco aquí la avaricia alta y está empezando a bajar hay que mantenernos aquí también un poco este da buen sentimiento cuando estamos en este nivel por lo general es bueno vender aquí tocamos y empezó a bajar si tocamos aquí y a su misma vez vemos que las ballenas están saliendo es salirnos no es consejo financiero es lo que yo voy a hacer ya lo haré y lo anunciaré en su momento en el canal de telegram así que ya saben únanse den un like si les gustó este video si no déjenme un comentario para ver qué corregimos ahí vienen nuevamente los especiales de las monedas que es y explico la moneda ahí viene nuevamente el factor café tuvimos la semana pasada gemas ahí vienen los podcast vienen todos los que hemos estado haciendo continuamente y le vamos a dar un poco de cambio a las monedas ya no voy una vez que termine de explicar y también termine de poner mi plan ya que lo estoy mostrando en los episodios falta un episodio para poner el playlist vamos a estar revisando constantemente las monedas que están en el plan las noticias cómo van qué ha pasado y voy a dejar de si voy a seguir poniendo los qué es y explicar la moneda pero ya no voy a agregar más al plan de trading son dos cosas diferentes tenemos el plan de trading que es el que estamos explicando y tenemos especiales para ese y tenemos aparte un especial en el que explico monedas grandes que pueden dar alto rendimiento muy probablemente están en la misma lista pero no necesariamente están en la misma lista por ejemplo se me viene a la memoria BeChain es una es un proyecto fuertísimo es un proyecto que me gusta más no lo tengo de momento en mi lista no entro ya de momento estoy invertido tengo todavía es parte de la estrategia que voy a explicar tengo todavía parte efectivo por si llega a haber alguna buena oportunidad más de momento ya no estoy entrando de nada que no sea una oportunidad excelente ok viene todo eso nada más es un especial para explicar no he sacado video porque estoy haciendo estoy preparándome para este bully vienen cosas interesantes vienen cosas muy buenas un saludo a todos nos vemos y por favor recuerden esto no es consejo financiero cuiden su dinero hasta luego bye y Gracias.